Pemex tenía una rémora que era la nación, ahora la nación tiene una rémora que se llama Pemex. La megadeuda de Pemex se consolida como un gran problema para el país, al grado que el gobierno comenzará a absorberla mediante un rescate. Siempre nosotros ayudamos a Pemex porque no se trata de separar deudas. Este año la petrolera debe pagar 4.600 millones de dólares por vencimientos de deuda y la única forma de cumplir es endeudándose más. Pero será el gobierno quien se endeude. Mientras que al gobierno federal le cuesta un crédito un 5%, pero le puede costar 10 o 11%, el doble. Y la deuda de Pemex es deuda del país. Expertos afirman que solo se posterga el problema, pues en 2024 tienen vencimientos por 10 mil millones de dólares y podrían aplicar la misma fórmula. Nada más patear el bote, se vence una deuda. Si le hiciera Pemex tendría una tasa de interés del 12%, pero la deuda al capital no baja. Actualmente la deuda total es de 110 mil millones de dólares, cifra mayor a la que se tenía en 2018. La deuda se adquirió para cumplir con el artículo 7 de la ley de ingresos, que obliga a Pemex a pagar el derecho de utilidad compartida, más allá del pago de impuestos normal. Pero lo hizo a costo de esta mega deuda. Todos tenemos la culpa, porque Pemex benefició al gobierno dando en la ley de ingresos la mayor cantidad de dinero. El gobierno debería de estar pagando el dinero al capital cada año por medio de un programa, 10 años lo puede hacer. Sacando a Pemex de la ley de ingresos, pues Pemex ya tiene forma de cómo renegociar o pagar los intereses, porque ya no está ligado a recaudar ni estresado para hacerlo. Podríamos hacer una reforma fiscal con el nuevo neoshoring que está viniendo a nuestro país. Desde 2018 la calificación crediticia de Pemex se ha degradado, y mientras no haya una solución de fondo a la deuda, sus finanzas penderán de un hilo por el endeudamiento y esperando que nada falle. Lo más importante de Pemex es que operativamente no falle, no tenga problemas y le pueda conseguir con esto poder un flujo de efectivo. Mega Noticias, Abel Martínez.